Al término de una reunión, directivos de augura expresaron su preocupación al ICA y anunciaron las millonarias inversiones en Urabá en medidas de bioseguridad en la producción bananera para evitar que el hongo llegue a las plantaciones. Los productores han invertido bastante esfuerzo en este momento para mejorar estas medidas de bioseguridad en toda la cadena logística. Este miércoles el ICA tendrá una reunión con la Sociedad Portuaria de Santa Marta para analizar medidas especiales en las salidas de contenedores con la fruta. En el país Urabá es el primero en alrededor de unas 35 mil hectáreas, Santa Magdalena con alrededor de unas 12 mil, 15 mil hectáreas y La Guajira con 2 mil. Son 50 mil hectáreas de plantaciones de bananolas sembradas en todo el país y que dan una producción de exportación de 101 millones de cajas anuales a países europeos y Estados Unidos.